los reyes de españa han sido despedidos hoy de manera oficial y con honores en el aeropuerto de madrid comienza así el breve viaje de estado a marruecos que entre hoy y mañana hará que la agenda oficial de don felipe y doña leticia se desarrolle en rabat hacia allí han puesto rumbo desde el aeropuerto adolfo suárez madrid barajas al que la reina llegaba luciendo un vestido gris de corte midi y manga larga que le hemos visto en anteriores ocasiones ya en rabat ha dado comienzo un viaje de estado que lleva planeándose desde 2016 y que ha tenido que ser pospuesto en más de una ocasión la última debido a los problemas de salud del soberano marroquí quien el pasado año se veía forzado a suspender varias visitas de estado esta es la segunda visita que los reyes felipe y leticia realizan a su país vecino tras la efectuada en julio de 2014 un viaje que el monarca español y su esposa emprendían un mes después de asumir la corona de españa y que quedaba enmarcado en la gira de presentación de felipe sexto tras su proclamación el viaje será breve pero en él a buen seguro podremos volver a presenciar la excelente relación que durante décadas ha unido a las familias reales de españa y marruecos de hecho la familia de mohamed sexto al completo ha querido dispensarle a los reyes la más calurosa de las bienvenidas todos sus hermanos así como el príncipe heredero mulai hassan y su hermana la la hadisha se han sumado a este recibimiento oficial en el exterior del palacio real de rabat se ha llevado a cabo la ceremonia de bienvenida allí los reyes de españa y marruecos han pasado revista a las tropas antes de poner rumbo al interior de palacio para continuar con su agenda será en ese mismo lugar en el palacio real de rabat donde esta noche se celebre una cena de gala sin duda la cita más esperada de toda visita de estado quédate con hola tv